Con un discurso en el que destacó el crecimiento económico con inclusión social que alcanzó la Argentina y pidió a los legisladores que sancionen una nueva ley penal tributaria, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en el Congreso de la Nación el periodo de sesiones ordinarias. La Presidenta además reclamó responsabilidad a quienes utilizan el tema de la seguridad para hacer campañas mediáticas con fines electoralistas. Fue un muy buen discurso, la verdad que lo comparto. Fue un discurso además lleno de contenido, un discurso que hace un balance profundo sobre estos años, un balance positivo que nosotros compartimos sobre la importancia del año 2010 en el crecimiento de la Argentina y además también, además del balance, presenta una agenda abierta, pendiente, porque la sensación de que con toda la fuerza de los pasos positivos dados hay que encarar las cosas que todavía están pendientes y faltan. Me parece que en materia de seguridad hay que ser muy responsable, que no se puede utilizar para las campañas electorales. Me parece que es un tema que hay que abordarlo con mayor seriedad y muchas veces vemos que está utilizado también no solamente por los sectores que quieren generar un clima determinado, sino también por los medios en muchos casos. Bueno, me parece que es un tema serio que hay que abordarlo con responsabilidad, con seriedad. Entonces comparto las opiniones de la Presidenta. Obviamente que cuando hace un informe la Presidenta de la Nación va a destacar las luces de su gobierno y nosotros como oposición escuchamos respetuosamente. Nos parece que, bueno, el Estado General de la Nación me parece que hubiera necesitado un discurso más minucioso quizás. Pero vamos a acompañar lo que la Presidenta de la Nación nos ha pedido a pesar de ser un año electoral. Nosotros vamos a redoblar el esfuerzo que ella nos pide y vamos a tratar diversas leyes las que la Presidenta solicitó, que seguramente la enviará a ambas cámaras o alguna de las cámaras, y también una agenda que tiene la oposición. Yo espero que se pueda avanzar sobre todo en el sistema energético que habló la Presidenta para el Nordeste Argentino, que tanto necesitamos, sobre todo gas natural y cerrar el sistema energético de todo el Nordeste Argentino, porque la diferencia en no tener energía en Corrientes o el Nordeste Argentino es el desarrollo o la pobreza. Lo ha dicho la Presidenta en este discurso y creo que se lo he escuchado al Gobernador Scioli en más de una oportunidad, cuando frente al hecho delictivo y frente a la tragedia hay un uso de esa tragedia con otra finalidad. Y es una falta de respeto incluso al dolor que sienten los familiares. Y por otra parte me parece también que se quedó blanqueado algo, que más allá de posiciones partidarias, la realidad es que el combate contra la inseguridad es un combate que lo tenemos que dar todos. Iniciativas como seguir aportando desde el Estado a fortalecer la situación de los menores y de las mamás de los menores y de las familias, y abrir más escuelas y generar con mayor responsabilidad la prestación de la salud pública, me parece que eso sí es central para evitar que nuestros chicos caigan en la delincuencia.